Música Fue que un cuñado mío me llevó a ese señor, a supeitamente humilde, para que me hicieran unos clósetes. Entonces, él no lo terminó y se desapareció. Entonces, lo que hace que me manda mensaje es faltar mi respeto. Y yo lo que quiero es que le exijo a él que pase por allá y que se cobre su trabajo que hizo, que se lo cobre. Y que me devuelva la mitad del dinero para yo contratar a otra persona, porque yo no lo quiero en mi casa. Porque ya yo no tengo confianza a él. ¿Cómo que le dicen a él? El humilde. ¿Qué es él? ¿Albañil? Sí. ¿Elbañil? Está ahí hace puertas y ventanas y clósetes. Él vive en el 24 de abril, por el puentecito. Dígame algo, entonces, ¿qué me había de dinero que le entregó a él? 52 mil pesos. 52 mil? Sí. ¿Y entonces qué pasó luego? Él fue, me cumplió la primera vez y después dejó de ir. Y lo que hace es que me manda mensaje para darme respeto. Pero si le cumplió como así, o sea, ¿le terminó el trabajo así o no? No, 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 una parte nada más. Una parte. Pero yo estaba aquí para que vaya a terminar mi trabajo o devuelve el dinero. O sea, ya yo no quiero que vaya a terminar mi trabajo, no quiero. Dígame algo, usted dice entonces que él no le terminó el trabajo y que le envía mensajes. ¿Qué tipo de cosas? Faltándome el respeto. Es que él dice que él se vio pensando en mí, que yo le gusto. Y una vez me llamó por cámara y yo cuando yo vi que era por cámara, me estaba llamando, yo le colgué la llamada. ¿Por qué? Porque me estaba faltando el respeto. O sea, una imagen que usted no quería ver, le estaba mostrando. No, no, no. Yo le vi su cara y yo de una vez, cuando yo vi que era por cámara, yo le colgué de una vez. Entonces, yo no quiero... Yo lo bloqueé. Yo lo bloqueé del teléfono. Cuando yo vi que me estaba faltando el respeto ya, yo lo bloqueé. Sí. Entonces, ¿qué usted le está pidiendo a las autoridades ante esta situación? Que vaya y me entrega el dinero y que ya no me termine el trabajo porque ya no tengo confianza. ¿Cuánto tiene que devolverle entonces? 20 mil pesos. Que se cobre lo que hizo. Con 52 mil pesos. ¿Qué tiempo hace que le hizo la primera parte del trabajo? Hace como 15 días. ¿Y qué le dice él entonces? ¿Cómo usted le reclama? Que yo le gustó y que eso viene pensando en mí. Entonces, ahí yo lo bloqueé.